¿Cuál es tu favorito? Ellos son los finalistas de Mira Quién Baila All Stars. Foto, Mandy Friedman. Mandy Friedman Mira Quién Baila All Stars ya tienen a sus cuatro finalistas para esta temporada, una de las más cortas de la competencia, pero a la vez la de más calidad en los bailes y la de mayor exigencia. ¿Quiénes son? Clarisa Molina, Amara La Negra, Eldasa y Pedro Moreno son los cuatro finalistas que el próximo domingo, 9 de febrero, competirán en la gran final por el primer, segundo y tercer puesto del reality de baile de los domingos de Univisión. Recordemos que la semana anterior todos habían pasado a la semifinal, pero a la vez todos quedaron nominados. Por lo que el público eligió quienes pasaron a la gran final. El primero en ser anunciado como finalista fue Eldasa, que no podía con su emoción cuando escuchó su nombre. En entrevista nos confesó que la euforia no solo fue por saber que sí estaba en la final, después de haber sido nominado tantas veces, sino que no esperaba que dijeran su nombre tan rápido. Loading the Player. Luego de la emoción y de la primera sorpresa de la noche, llegó el momento de conocer al segundo finalista elegido por el público, este fue Pedro Moreno, quien ya había participado anteriormente de esta reality y había llegado precisamente a esta instancia. La tercera finalista fue otra de las sorpresa del noche, no porque no se supiera que es una de las favoritas del público, algo que se demostró en el conteo de los votos ya que obtuvo el porcentaje más alto, sino porque siempre fue criticada por los jueces de Allanara Torres, Tasper, Smart y Yuri. Sin embargo, pese a estar varias veces cerca de la nominación, y dos nominada, consiguió llegar a la final. Loading the Player. La elección del cuarto lugar estuvo casi de infarto, los dos que quedaban eran Amara la Negra y Chino Miranda. Ella la indiscutible favorita del jurado y él con una gran hinchada de fans dentro del estudio de Univision, donde se graba el programa. Pero esta vez no era ni uno, ni los otros los que decidían el codiciado lugar y el último eliminado. Para sorpresa de hasta los propios protagonistas de este cuento, aunque la diferencia de porcentaje entre ambos fue de apenas el 2%, Amara resultó ser la más votada de los dos y pasó a ser la cuarta finalista, mientras que Chino se convirtió en el último eliminado. Loading the Player. Ya las cartas están echadas, y hasta el martes 5 de febrero el público tiene para votar por su favorito y convertirlo en la ganadora o el ganador.